en Texas que tiene más de 9.200 pozos perforados y nosotros apenas tres pozos exploratorios y no existe, hay que ser honesto y reconocer que no existe capital suficiente para entrarle a esta fuente enorme que tenemos en el suelo de Chihuahua, de Coahuila, de Tamaulipas, de México y que no lo podemos extraer. El paso que sigue es ir como lo hicieron los Estados Unidos a las fuentes no convencionales, que son aguas profundas, que son los bloques de rutitas que tenemos aquí para extraer el gas chero y eso está en nuestras manos sin comprometer el patrimonio y la renta de la riqueza energética que tenemos en México. Ahora que estamos en este proceso de la reforma energética, estamos viendo cómo con los gaseoductos tecanos que vienen a México con un gas de 3 dólares el millón de BTUs, podemos producir fertilizantes competitivos y nos vamos a ahorrar los 45 dólares de barco por tonelada y nos vamos a ahorrar los 40 dólares de flete terrestre para llevar el fertilizante a las áreas donde más se necesita.